El terremoto que sacudió la selva peruana el domingo pasado también ocasionó daños materiales en Lima. Esta vez la pared de una casona en el RIMAC se desplomó durante el movimiento telúrico, afectando a tres familias. Decimos aquello que nos va a coger, lo que vamos a pasar. Ahí se pedía y ahí lo han bajado, lo necesitamos que lo botan para afuera. Por eso, ustedes han tenido que derrumbar todo para al menos prevenir una tragedia en otro sismo. Sí, ayer en la noche también había. Estos son los escombros que los vecinos de este solar tuvieron que sacar de sus viviendas luego de que el sismo del domingo pasado derrumbara una de sus paredes. Los vecinos del Girón Paita se encuentran desorientados, no tienen información de las autoridades y temen lo peor ante un sismo de gran manitud, ya que estas casas están construidas hace más de 100 años con material de adobe y quincha. ¿No tienen el temor de que estas casas se derrumben frente a su casa? Claro que sí, la humedad y toda la lluvia que ha habido entre esta semana, pues imagínate cómo no se va a caer en las paredes. Se sienten indefensos por la falta de prevención e interés de la municipalidad. Irónicamente, tienen un comedor popular en una de las casonas deterioradas. Con el logo, ahora sí, el RIMAC tiene más obras que nunca. ¿Qué pasaría si se da un sismo de 8.0 acá en Lima? ¿El RIMAC desaparecería? Sí, todo se destruye, todo es adobe. Pese que el Ministerio de Cultura prohíbe la remodelación de las casonas por considerarse patrimonio cultural, los vecinos de la zona se han visto en la necesidad de reconstruir por dentro sus viviendas, por el temor de que se derrumba en un próximo sismo. ¿Y su sala o su casa es como esas casonas que están acá? No, ya se han tumbado las paredes antiguas ya. ¿Tuvieron que hacerlo, pese a que hay una ley del Ministerio de Cultura? Sí, de toda manera, sí. Por el bienestar de uno, porque usted ve, mire las casas, mire cómo están, que se han caído ahí. Se espera que las autoridades tomen las medidas necesarias antes de que ocurra una tragedia, sobre todo si se trata de un distrito longevo y con riesgo a que sucedan grandes pérdidas materiales y humanas en un terremoto.